Bueno mi gente, es la que hay, ya estamos empezando, ya estamos empezando la juta, ya ustedes saben, para el monte, ya ustedes saben, vamos, dale, dale que las luces largas son para el monte, están duros, ya ustedes saben, ustedes saben, no tienen mano, el monte, no vayan tan duro que chocan, calla, en como el de calle, voy por el monte, se les bala, se mata, se muere, estamos en GTA mi gente, tranquilo, que no estamos en real life, por lo menos, lo menos, por lo menos, tiene la suspensión hecha ya, no necesita, no necesita la suspensión, hay que ir, a tanto grito, como yo lo tengo bien preparado, bien montado al máximo, y no te estoy ni alcanzando, imagínate, la puse, le puse un motor bien porquería, estoy, 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 estoy al máximo, pero duro, estoy, estoy, estoy. Lo tengo que estar,ズ, lo tengo que estar por acá papi, como si fuera deaitelmo, pero como te va a pasar pincha el mapa dale yo te pasó sabes que esta mal te va a salir en el video te pasaste el que te pasaste F en el chat F en el chat mi gente F en el chat ya no va a ser de noche ahora va a ser de día menos de que hayan nubes en el cielo de lluvia papi ahí si va a ser de noche de verdad ahí pásale dale pásale mira mira me se acuerde me se acuerde el tipo espérate espérate el que se se haber ajustado al frente espérate espérate que se habrá ajustado al frente conéctalo conéctalo vale ahí hasta que ahí hasta que para el video no no claro que no estoy grabando ahí ya lo conectaste ponte el pc y ya así no se descarga y juega en pc gta 5 papi no 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 me mete mano papi donde era? no lo frontex, el sabe lo que hace, el sabe donde va al máximo le puse el blindas al máximo tambien le puse el blindas al máximo porque si se lo pone corre mas limpio pero dura mas pero dura mas porque pero dura mas ya estamos llegando lo bueno no te mete mano mete mano se ve tengo el control no fue el borde yo lo tengo en la mano borde lo tengo jajaja tenia el mas que ha hecho es que si nosotros ahi comiéndole las navias vamos ahi ahi jajaja 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 cuidado ya lo he hecho ya lo he hecho ya lo he hecho te lo pones como si nada papi con patatas y todo patatas fritas hey ten cuidado que este esta blindado desgraciado voy a dejarlo primero voy a dejarlo primero que se sabe la puta lo que va a tener que ponerle son gomas de monte vamos a dejarlo botado vamos a dejarlo botado yo soy bien modora tambien pero como quien dice el mid lo hizo un pana mio pero lo tuve que hacer yo porque el se fue yo tenemos 3 cuidado con la arena que me llega a los ojos suerte que tenemos cascos es mas dejame ponerme a primera persona como se ve se ve normal bien duro bien duro bien duro me fui para abajo que lindo no 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 me ayudé no me ayudé no me ayudé si me digas si me digas si me digas si me digas ae si me digas si me digas yo tengo ya un conjunto con paracaídas, yo lo cojo de gratis ustedes saben la primera vez yo grabando para youtube esto papi la primera vez, con cuidado, baja suave, baja suave yo me voy suavecito papi en primera, en primera marcha si, como tu lo vas a vender, si esta duro, esta duro esperes lo que tu lo vende no vas por los mix papi cuidado con la arena papi, que me llegan a los ojos en vez de en primera marcha en vez de en primera marcha papi no bajan por donde es que yo jajaja exacto, pero se te lo esta diciendo después el coge, se mata y nos matamos juntos jajajaja coge en primera marcha subo en primera marcha aquí mismo ve en otra en esta papi a por que a la no yo me sé que esto es de play 3 papi ya papi un par de metros de distancia recuerden el corredor que viene por ahí que ustedes saben vamos a despedir todo el mundo brincando donde esta? mira mira el marcianito está aquí, está aquí está aquí, está aquí el marcianito, cógelo te da mil pesos para despedir el video vamos a despedir el video saltando jajaja saltando o con dinero decíanse mira con el paracaídas a puerto jico papi yo chua para que ir de puerto jico déjate a ver si yo lo tengo espérate ahora si yo lo tengo yo lo tengo papi pongo ahora si papi nadie, nadie, nadie está mejor que yo papi nos vemos mi gente a que me tiro para el agua a que me tiro para el agua jajaja tenemos miedo, corillo jajaja donde vamos disparale no disparen, no disparen disparale, disparale para que yo quepardeo jajaja anyway dale, despídelo, despídelo mira este, ya ustedes saben tienen el canal de mira, tienen ya ustedes saben ya ustedes saben ya ustedes saben tienen el canal de youtube de Dani y Jocho en la descripción ya ustedes saben ya ustedes saben con esta nos despedimos en otro video nos vemos ya saben, corillo los queremos los queremos, créanse y ustedes saben No va a tener de esto Tener de esto para el canal No va a tener patrocinación Para el canal Ustedes saben Yo aquí los dejo Dios los bendiga Se cuidan mucho Los veros los amo Nos vemos en otro video más De Bimbo